Oye, ya empezó el programa, ahorita, le digo, oye jefa La verdad que todo sirve para todos ¿Por qué? Ah, porque si yo digo, aquí tiene Aquí tiene ¿Qué tiene que ir? Ay, yo que tú me des, que yo te des Ay, es un intercambio Y todo sirve para todos Ok, ok Yo digo, aquí tiene un reloj Y tú me dices Ay, me encantan los relojes Aquí tiene un calzón Un calzón Calzón no Ay, no, yo no le regalo eso a mi esposo Yo le regalo camisas, corbatas Lo que yo tengo guardado ya no se lleven Miren, lo que sucede es que el hombre no hay que regalarle O sea, uno va a comprar un regalo de un hombre, son caros, bastante caros La ropa de los hombres, bien cara Usted no puede decir, dame a comprarle un cintillito, voy a comprarle un anillo O a los hombres no les gusta nada de eso Hay que comprarle lo que aparezca Es mejor que diga Mi amor Hoy en el día de San Valentino Este anillo para seguir comprometido Y dice, ¿qué? No ¿Eso no sirve? No, no Eso no puede ser No, así no Así no A usted ve Por eso yo le regalo una comida Y tan feliz de la vida a todos allá Ahora se te lo dice, mi amor Mira, este reloj para que siempre tenga la hora ahí Y llegue temprano, para que vea la hora También controlado ¿Qué? Bueno, yo llegué temprano, no, no No me regalen nada No me regalen nada Eso iba a que le regale a una mujer una paila ¿Qué usted le está diciendo a la persona? Y dice que te va a regalar una lavadora A mí no me regales lavadora ¿Por qué quiere decir, fájate a lavar? Yo tengo una pareja amiga ¿Cómo una pareja amiga? Sí, o sea que son marido y mujer Ah, ok Ellos son cómicos O sea, comediantes los dos también Relajan muchísimo Dice la muchacha Que Se llama igualito que El asunto de Trepatine Luz María Ah, Luz María no la niña No, es por nacida Luz María Dice Luz María Mi amor Te traje tu regalo para que vea que yo siempre te amo Hoy en día de San Platín aquí tiene Dice Oh, mi amor Pues te integraste Guau Que tú verías Me dice un regalo Cuando él le detapa Cuando le detapa Y ve lo que hay ahí Y es así Y la mira a ella ¿Qué había? Y le hace así Bien Tú tuviste valor de hacer eso Y dice ¿Qué tú quieres? ¿Es que tú nunca usas nada? Ah, ¿le regaló Jopi interior? No ¿Y qué? Una caja de condón ¿Qué? ¿Está resonando el otro mensaje? Ya, ya está diciendo Mujeriego Aprende a usar eso Para que no tenga problema mañana Mire las chicas Que tienen esos hombres medio sinvergüenzones Eso era relajando ella Ah, relajando Mire, de una vez ponte un condón, mijo Entonces El hombre le dijo No, pues yo tengo tus regalos también Es así Le traen una caja Hay que ver lo que hay dentro Porque muchas veces una caja Sí es una cosita Y mira, mi amor Aquí tiene Tu regalo Él Rellenó La caja De papeles De papeles Y adentro está el regalo Cuando me dices Mi amor Tú te inspiraste muy bien La caja pesa Parece que es un buen regalo Que tú me decías Adiós Te esperaste Es un regalo para mi mujer Claro que sí Cuando la mujer hace así Y lo destapa María Le dice Y antes de ella desarropar Ya lo que está adentro Dice Nelson Ok, así que se llama Nelson Ven acá Le dan un besito en la boca Ella no ha visto lo que es Sí, exacto Gracias por el regalo Que tú me acabas de hacer Mira, estoy inspirada Por eso te dije ese beso Ay, gracias mi amor Pues dame otro Pan Y que para no quedar ese cojo Y le da otro Cuando ella De tapa Saca papeles Saca papeles Saca papeles Ya está enojada Pero venga Que hay Y yo no te regalo Sigue mujer Sigue que está ahí Cuando hace así Pan Lo destapa Ya Que sacó Ya llegó Ya llegó Sí Y hace así Y lo mira Con odio Y es precioso Obviamente Y le dice María Tú eres un hombre Sinvergüenza Rastrero Sin concepto Alguno Dice Que tú quieres Yo te hice un regalo Ay mi Dios Yo me imagino lo que Le hace así Y la mujer Saca Tú te atreviste A regalarme La caja De condones Y vacía Ah que tú quieres Es que ya yo lo usé Ya Ya no me queda más Gracias por la que tú me hiciste Mándame otra Ay ay Le devolvió El regalo Con la cajita Que yo lo usé Que oye Pero va a usó Mucha Fue una mujer Tenía una mujer Ahí 24-7 Pero eran ellos Relajándose Fue mentira Eran Pues son cómicos Los dos Maibau Ay mi Dios Pues vos no para el programa Para que trabajen allá Dicen No 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 Que en televisión Me da vergüenza Pero Tú me dices cualquier vaina Que yo te la hago Así no sirve Así no sirve Yo le dicen Que cuando se van a acostar A la cama El marido le pregunta Mi amor Que tú quieres ver Las noticias esas Que están acabando O ahorita te digo Digo ¿Ahorita te digo? Sí Entonces ella dice Adiós Ahorita te digo Ahorita te digo Yo sé Hay ganas de las Invegüenzadas Entonces ella le dice ¿Cómo no? Ahorita te digo Bueno señores Sigan disfrutando ahí Porque estamos En tiempo de Pascua Si la Pascua Tranquilito Miren esto es relajito Eso medio calientito Mira este Mucha gente se equivoca con algo Póngase en claro en esto Pascua De la resurrección de Jesucristo Porque la gente cree que Pascua es en Navidad Ah no no Ya estamos en Pascua Espérate Pascua no es en En Cuaresma Porque En Semana Santa O sea Ajá Eso es Que ellos dicen Navidad Pascua Y Abril O Marzo Porque depende como calla Es Semana Santa O sea Tiene en la mente Cuaresma En la Semana Santa Y realmente la Pascua Es en Semana Santa Si Eso si es cierto Y nada Y no lo tomen No tomen ese tiempo Para sinvergonzar Que dice Para un rictor Que fin de semana Que la semana completa No Y dejemos No que sea Obligatorio Pero Vamos a restringirlo A no comer carnes Ah Ay Si En ese tiempo ahí Muchos la guardan Y otros no Dicen No que eso no es nada Y el que fue hecho en la mente Pero ahora Que está más Distorsionado El tiempo Porque antes Yo me acuerdo Mi madre Pero mira No había quien le comiera Una carne Eso mire Los miércoles Y después los viernes Los miércoles y viernes No se podía comer carne Hago un espaguetito Un bacalaadito Un arenquito Y hasta vacío Se comía uno la comida Un huevo Arroz Habichuel y huevo ¿No sabes lo que le dijo un pez Al hombre? ¿Qué? Ey, 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 ey Hoy no se come carne No me va a atrapar hoy a mí No No Pero el pez se come No porque por eso El pez sale huyendo Y tú dices Caramba No están los peces hoy Y salen huyendo Corran La gente no saben La gente no quiere comer Ay, si hagan ese sacrificio No es un sacrificio ¿Qué hace? Comer dos o tres días sin carne Durante un tiempo Eso no es nada ¿Ustedes carnívoros? No Los vegetarianos van bien ahí Los vegetarianos no comen carne Yo casi no como Una comida normal ¿Cómo así? Yo fruta por un tubo Ay, a mí me encanta la fruta Las ensaladas Yo sé yo Ensaladas, frutas, vegetales Esto es envidioso No, en Dios de ser esto ¿Usted no comía eso? Yo fui la que Todos los muchachos Vamos a discutir eso aquí Que tú veas Muy envidioso Deja que siga la comedia ahora No, en Dios de ser